Hola, ¿cómo están? Buenos días, compañeros y público de Telediario. Feliz miércoles. Llegamos a mitad de semana y de este lado del estudio hay mucha información donde vamos a destacar lo que nos espera en este día, próximas jornadas. Estamos en una semana de regreso a clases donde hay que salir bien preparados de casa, mandar a los pequeñitos abrigados al menos durante las primeras horas. Es importante, por supuesto, hay que cuidarlos y es que las bajas temperaturas se mantienen en la ciudad al menos muy temprano. También a lo largo de este miércoles con una ligera probabilidad de precipitación, hablamos de lluvia bastante ocasional para el centro, situaciones locales, después irá desapareciendo esta probabilidad de lluvia. Recuerden que en la mayor parte de la República Mexicana el panorama es estable y las precipitaciones no son importantes. Esta tarde llegamos hasta 22 grados como máxima, fresco, parcialmente soleado, lluvia ocasional. La probabilidad solamente en un 20% durante la noche, 15 grados, pocas nubes. Seguimos con el ambiente fresco en buena parte de la jornada, prácticamente todo este miércoles. Mañana jueves parcialmente soleado, ya descartamos la lluvia, clima de 7, máxima de 23. El viernes y el sábado soleado, parcialmente soleado, será un fin de semana también bastante estable, las mínimas 9 a 5 grados, eso sí. Se mantiene el ambiente frío por la mañana y después por la tarde estaremos alcanzando 21 a 22 grados. Fresco el ambiente, insisto, cielo soleado, parcialmente soleado. Hoy en el Estado de México, al menos para Tlanepantla y Neucalpan, podemos observar cómo la lluvia no se descarta. Medio nublado, lluvia ocasional, 20 grados como máxima, en Ecatepec, en Texcoconesa y Chalco, parcialmente soleado, 20 a 21 grados como máxima. Prácticamente todo el Estado de México para esta tarde, esperamos que el ambiente fresco se mantenga. La humedad también por ahí haciendo de las suyas y el cielo medio nublado, también para Puebla, la máxima 21 grados. El próximo jueves y viernes, 21 a 23 grados como máxima, con un cielo soleado o parcialmente soleado. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más Estos Telediario.